Yo creo que Trump perdió la elección ayer, más allá de que, como recordaba Estefanny Macías, un debate no es determinante o a veces ocurre exactamente lo contrario. Quien pierde el debate gana la elección. Y la razón es muy sencilla. Él necesitaba hacer más de lo que fue para reafirmar y fortalecer su voto principal o duro, que en general es inamovible y lo debilitó. Pero, sobre todo, a un segmento que requería, más que ver la firmeza, el histrionismo, la agresividad de él, las razones para profundizar en su objeción a lo que ha sido Biden-Harris, fueron muy fugaces, fueron muy débiles cuando se pudo explayar y repetirlas y reiterarlas a lo largo del debate. Porque parte de la mecánica es una idea, no dejarla suelta, sino repetir muchas veces. Dijo Kamala Harris, I have a plan. I have a plan. I have a plan. Yo tengo un plan. El otro, para colmo, una pregunta al periodista. Dijo, sí, no lo tengo todavía. No soy presidente aún. Eso fue una barbaridad. Así como el otro fragmento que vimos de la pregunta que le hizo el periodista sobre por qué le parece la identidad racial importante en una campaña, en un debate. Y él debería haber dicho, no es la identidad racial lo que me preocupa, sino el cambio de identidad de la candidata, que es una cosa cuando le conviene y otra cuando necesita ganar votos. En fin, yo esperaba mucho más de Trump, sin que significa que esté totalmente alineado con sus objetivos y también reconociendo que me preocupan enormemente los proyectos subterráneos de los demócratas, más aún de una radical como Kamala Harris, que de demócrata en los Estados Unidos no tiene nada. Esos son los nuevos progres, la generación woke, los que están debilitando la cultura occidental, la cuenta del pluralismo, la apertura y la tolerancia, y han dejado que destrocen Europa y han empezado a minar su país repleto de toda la gente que dicen no querer. Esa sí legalmente residente allí. Esa hace algunos años les voló las torres del World Trade Center. Esa, mientras que a la migración latina desesperada, la tratan con miseria. Bueno, ahí entienden un poco mi opinión, que es la menos importante de este espacio, pero tenía la obligación de darla para complementar lo que han aportado mis invitados. María Clara. FEDA, A SU MANERA, OPINIÓN CON PROPÓSITO, DEMOCRACIA FEDA, A SU MANERA, OPINIÓN CON PROPÓSITO, DEMOCRACIA